En este video vamos a estar viendo una recopilación de todos los secretos gratis del mundo de toca boca Obviamente que es gratis Así que este video va a estar bastante largo Y si quieres verlo completo o ver algunas partes y ya luego ves la mitad Pero bueno va a ser una recopilación de todos los hacks y secretos gratis de toca boca Del mundo gratis de toca boca Así que primero el primer lugar donde vamos a estar viendo es al creador de personajes al edificio Y ya que estamos acá en el área de la sala podemos ver que hay unos cuadros Y voy a estar quitando esta pintura que tiene como unas figuras medio raras Pero después de eso podemos ver que tiene un diamante con unos colores que es color azul, rosa y amarillo Y bueno es un poco transparente pero no sé Creo que está muy padre Después vamos a entrar a la cafetería gratis de toca boca Ya luego que estamos acá en la parte de adentro de esta cafetería En la parte de arriba tenemos esta reja que la vamos a estar abriendo Y podemos ver que hay un pequeño diamante color naranja Y este si es un poco transparente así que no lo vamos a estar llevando La verdad me gusta muchísimo este color Y podemos ver que también le salen algunos brillitos Algo que me parece un poco raro es de que acá hay algunas chispitas que están flotando Eso está muy sospechoso Pero bueno no sé por qué está ahí así que las voy a estar quitando Porque si se ve un poco extraño Pero bueno si alguien sabe cuántos más secretos hay aquí en esta cafetería Déjenlo en la parte de los comentarios Después vamos a ir al área de los pequeños restaurantes O más bien en el área de los puestos de comida Ya que estamos acá en la parte de adentro Estoy en el puesto de la comida de hamburguesa Y bueno aquí tenemos esta salsa que es la Capsub Así que la voy a estar agarrando y la voy a poner arriba en mi pelo Y la verdad esto está muy gracioso Y podemos ver que se pinta nuestro cabello de color rojo Creo que yo jamás me pintaría el cabello de color rojo La verdad se me ve un poco extraño Pero bueno después de eso vamos a estar yendo al teatro Y ya que estamos acá en la parte de adentro Podemos ver que aquí hay varias mascarillas Y si nos vamos bueno más bien Acá en la parte de arriba tenemos esta pequeña cabeza Que bueno ya se me olvidó el nombre Pero si alguien sabe cómo se llama Déjenlo en la parte de los comentarios Pero si le ponemos una máscara Podemos ver que se hace más chiquita Y eso está muy gracioso También le podemos poner este pequeño árbol Bueno está muy grande Pero si se lo ponemos podemos ver que se hace más pequeño Y la verdad si está bastante gracioso Pero bueno ustedes sigan viendo esta recopilación de hacks o secretos Ya que son gratis Y la verdad están bastante entretenidos y divertidos Así que se hizo más fácil de hacer máscara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recuerda que si quieres un saludo no olvides dejármelo en la parte de los comentarios para yo saludarte en el próximo video. Y ahora sí, espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscríbete obviamente si quieres. Y pues hasta pronto.